Esto es el pollo del arroz con pollo, es una expresión muy cubana para decir que esto es el asunto principal, la causa del problema. Bueno, pues desde luego la causa fundamental y el pollo del arroz con pollo en los problemas económicos de Cuba es el bloqueo de Estados Unidos. Pero hoy vamos a hablar del pollo, pero en el sentido literal, del pollo que compra, que importa Cuba a Estados Unidos, que se ha convertido en una especie de argumento estrella para los que niegan la existencia del bloqueo. Un tuit de Rob dice, dicen que el bloqueo no existe porque Cuba compra pollo en Estados Unidos, pero ¿cuánto no puede comprar? La compra de alimentos en Estados Unidos sí es una excusa para decir que el bloqueo no existe. La realidad dice que eso es tan solo una pequeña grieta en un muro cruel. Y es que, recordemos, es cierto que Cuba importa pollo congelado desde Estados Unidos aprovechando una licencia especial desde el año 2000 para la importación de algunos productos alimenticios. Pero esto es una, como dice el tuit, una mínima grieta, es una licencia especial, es un mínimo en las importaciones de Cuba que no llega. Las importaciones a Estados Unidos, recordemos, están absolutamente prohibidas para Cuba. Las exportaciones a Estados Unidos de cualquier producto a Cuba están absolutamente prohibidas por el bloqueo. Si no, se consigue una licencia específica, en este caso, para productos alimentarios que significarían ni siquiera un 5 o un 6% de todo el nivel de importaciones de Cuba. Es cierto que, por ejemplo, el pollo congelado sería el 80% de toda esta cantidad que Cuba puede importar de manera, con una licencia especial, desde Estados Unidos. Bueno, estamos ante el pollo del arroz con pollo. Sí, el pollo del arroz con pollo y también la indecencia, la ignorancia de los que dicen que el bloqueo no existe. Esto fue una licencia especial, conseguida efectivamente por la administración Bush, a raíz de un poderoso huracán que asoló la isla de Cuba y también motivado por, o sea, por presiones de congresistas y también del empresariado del sector agrícola de los Estados Unidos con interés, lógicamente, de vender, de tener, por lo menos por esa vía, un mercado constante para sus producciones. Los que dicen que el bloqueo no existe, tiene que actualizarse y, por ejemplo, conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está en toda la administración, ha extendido por un año más esta política unilateral, ilegal y criminal. Ha firmado recientemente, el 2 de este mes de septiembre, esa extensión basada en la ley de comercio con el enemigo desde el principio del siglo XX. Entonces, eso lo dice todo. O sea, con mandato, dirigida y con mandato al secretario de Estado y a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos para su implementación, implementación no, para su continuidad hasta el año 2023, justamente hasta el 14 de septiembre de 2023, esta extensión del bloqueo. Es decir, mantener una política criminal partiendo de la idea, la idea imperialista, de que este es el momento para derrotar a la Revolución Cubana. Ellos siguen alentando la confrontación, alentando que una mayoría del pueblo cubano se lancen a las calles, para entonces, que es la punta de lance de una política que viene, está establecida en los primeros años del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959. Bueno, el bloqueo, además, ha aplicado de manera cruel, por ejemplo, en la pandemia. Rob nos dice que alguien me explique que el bloqueo no existe. Si pasan cosas como esta no hace mucho, el pasado año, durante el peor pico de la pandemia. Y hace un resumen de las prohibiciones de llegada a Cuba, por ejemplo, de una donación de mascarillas del empresario chino Yagma, fundador de Alibaba. Así mismo, las compañías suizas, IMT Medical y otra de ellas, líderes mundiales en la fabricación de equipos médicos, fueron adquiridas por una compañía de Estados Unidos y automáticamente dejaron de vender, se negaron a vender equipos médicos muy necesarios en aquel momento a Cuba. No, pero es que hay numerosos datos que demuestran cuál criminal es, cuál genocida es esta política. Una política que la administración Clinton la hizo ley, la hizo ley antes al firmar la ley Harris-Borton y eso se legalizó con decisión del Congreso de Estados Unidos, que ahora teniendo el Congreso, o sea, el partido demócrata, que es lo mismo, o sea, el demócrata y republicano en política exterior es lo mismo, pero tiene el control de ambas cámaras del Congreso. Por eso es la exigencia del desmantelamiento de esta política, que es ilegal, hay que repetirlo. ¿Por qué razón? Porque ahora sí puede hacerlo. En anteriores administraciones, en el caso de la administración de Obama, por ejemplo, adoptó medidas ejecutivas para suavizarlo un poco, pero estaba totalmente en manos del Congreso el desmantelamiento de eso, pero el Congreso estaba dominado por los republicanos. Y aquí está la politiquería de este sistema, ¿no? Todo es politiquería y grandes intereses geopolíticos y hegemónicos. Bueno, ¿y quién ha estado detrás de todo el fortalecimiento del bloqueo y de llevar el bloqueo a Cuba hasta el paroxismo en la época, en la administración de Donald Trump, con 243 nuevas sanciones, etcétera, etcétera, con una política de asfixia absoluta? El senador Marco Rubio lo reconocía hace unos días en una entrevista a Telemundo. Y hay un tuit de Belly of the Beast, el vientre de la bestia, que es un colectivo muy solidario y que produce materiales audiovisuales sobre temáticas sociales y también sobre el bloqueo a Cuba. Dice, el senador Marco Rubio se atribuye el mérito exclusivo de la política hacia Cuba bajo Trump y Biden. En una entrevista, dice, se jacta de diseñar directamente él el fin de la distensión histórica entre Estados Unidos y Cuba. Ahí se refiere a la época de Obama. Y él se jacta de haber devastado la economía de Cuba, lo que ha provocado escasez generalizada de alimentos, combustibles y medicinas. ¿Y qué se le puede llamar a este señor? Bueno, este es un terrorista destacado de la mafia política que está anidada en el sur de la Florida, en el sur de la Florida, es un congresista que también tiene interés de que sea reelegido en las próximas elecciones como congresista y para eso necesita ser el tipo duro que alimente las ansias, los sueños trasnochados de la ultraderecha de los Estados Unidos, particularmente del estado de la Florida, el sur de la Florida, y tiene que salir a jactarse de una política hacia Cuba absolutamente criminal, genocida. Y hay que decir que la política exterior de los Estados Unidos, concretamente hacia Cuba, está secuestrada, dominada por esta mafia política, por esta ultraderecha de los Estados Unidos, bien representada en este individuo Marco Rubio. Un tuit que me ha parecido interesante. Eugenia, que es una, entiendo que es una cubana que reside en Argentina, dice, esto que leen aquí es del grupo de WhatsApp de los que estudiaron conmigo en la facultad, ella cubana, lo escribe una super gusana que vive en Canadá, que se lo pasa hablando M del gobierno de Cuba y que desea que caiga el gobierno. Eso sí, va a Cuba a curarse y a mantener la residencia. Y lo que dice la, la, vamos a decir, la mencionada es, estoy siguiendo eso porque pienso ir a Cuba en la primera semana de septiembre, iré a ver a mis padres y a que me vea una doctora amiga mía en el hospital Fran País por mi asunto de ciatalgia. Quizá hasta que me hagan unas infiltraciones. Y son de estas personas que luego se pasan en las redes sociales todo el día hablando basura, vamos a decir, del sistema cubano. Sí, sí, totalmente. Pero es que son hipócritas, son tan cínicos como la misma política que implementa el gobierno de los Estados Unidos, vamos a decir, el régimen de los Estados Unidos, neofascista, como casi todos. Y lo que demuestra aquí es la, lo que, lo que significa Cuba. Está demostrando y exponiendo la importancia de la revolución cubana expresado en la atención de los, de la salud. Tiene que ir, vive un país altamente desarrollado, pero tiene que, está pensando o quiere curarse en Cuba. ¿Y por qué en Cuba? Por la excelencia, a pesar de las, todas las dificultades y las carencias, las dificultades que crea este mismo, esta misma política de bloqueo. Pero hay una atención médica profesional de calidad de alto nivel y ella confía en ello. Pero a la vez está confiando en uno de los baluantes de la revolución. O sea, que están, están... Para aprovecharse de ello. Para aprovecharse de ello, exactamente. Bueno, Jimmy de Cuba, Osmani Sánchez, habla sobre el doble rasero informativo, ¿no? Del que siempre hablamos aquí en este, en este medio. Según la prensa corporativa, centenares de miles de personas protestando en Europa contra las políticas sumisas de sus gobiernos a los intereses de Estados Unidos, eso es democracia. Él se refiere a todas estas protestas que están viviendo en Austria, en Hungría, bueno, en Italia, en un montón de países contra las sanciones impuestas a Rusia que están provocando un alza increíble de los precios, sobre todo del gas y de la electricidad. Sí, la inflación. Bueno, y sin embargo, cuatro gatos en Cuba protestando en la oscuridad contra los apagones, eso es una muestra de rechazo al socialismo. Sí, bueno, la matriz de opinión que quiere sembrar el imperialismo norteamericano con sus grandes, las corporaciones mediáticas que están al servicio de la derecha internacional y del capitalismo internacional y del imperialismo, por supuesto, quieren intentar sembrar, sobre todo en sectores de la población cubana, que todas las calamidades, todas las dificultades que está sufriendo es producto del sistema, el sistema comunista. Y lo dicen así, el sistema, no es el comunismo, es hambre, miseria y necesidad. Entonces, quieren trasladar eso y desde luego ocultando a la vez las graves situaciones, las calamidades de las sociedades capitalistas partiendo de los propios Estados Unidos, lo hemos comentado en anteriores programas. Pero eso en la gente que no tiene una elevada cultura o conocimiento, pues en determinada gente cala. O sea, todas las dificultades que tienen es el sistema y el comunismo y hablan de dictadura. Pero no hablan, no mencionan, no hay editoriales de los gravísimos problemas que hay en toda América Latina y el Caribe que, como sabemos, la mayoría de los países, bueno, casi toda excepción de Cuba y los que están tratando de desmarcarse de la tutela y de la bota del imperialismo norteamericano, caso Venezuela, caso Nicaragua, bueno, son capitalistas, son capitalistas. Pero no se habla de eso, no se habla de las, por ejemplo, las caravanas, ese tren de la muerte, esa caravana de migrantes centroamericanos que tratan, intentan llegar a los Estados Unidos, el país más rico. Pero si hay algún cubano, entonces sí. Pero si hay un cubano, entonces sí lo dicen. Si hay, aunque sean cuatro cubanos, sí lo dicen y hay una propaganda tremenda. La propaganda ha sido uno de los, digamos, los estiletes, los factores que han utilizado las distintas administraciones de Estados Unidos para atacar a Cuba y crear ese estado de, incluso, de ansiedad, de que parece, ahora dice que Estado fallido, el comunismo no sirve. Eso lo han hecho siempre. Ahora, desde luego, apoyado en las redes sociales, en los medios tecnológicos que existen para amplificar esta política de guerra comunicacional y guerra mediativa. Un reportaje sorprendente de la revista Newsweek y un tuit de Eugenio Martínez, que lo recuerda, dice, Biden dijo que Cuba es un estado fallido, calificó el comunismo como un sistema universalmente fallido, pero Newsweek le recordó que allá abajo, en Cuba, a 90 millas, en el comunismo, vivirás tres años más que en el paraíso capitalista. Y es que esta revista, bueno, ha publicado unos datos en los cuales, a partir de la pandemia, ha habido un retroceso muy importante en la esperanza de vida en Estados Unidos y, actualmente, la esperanza de vida en Estados Unidos es de tres años menos que en Cuba. En Cuba los datos son de 78,9 años y, en Estados Unidos, de 76,1. No, y podemos, hay otros indicadores muy ilustrativos de esto, el índice de mortalidad infantil, por ejemplo, o sea, una isla bloqueada, agredida, amenaza. Hay que recordar también que es no solo bloqueo económico, financiero y comercial. Cuba ha sufrido terrorismo de Estado, que, bueno, ahí está la cifra, 3.478 muertes por terrorismo de Estado, 2.099 discapacitados. O sea, que eso ha implicado importantes recursos del Estado para enfrentar esta guerra en todos los campos, invasiones militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de Cuba y de la política del gobierno, hay que reconocer, hay que reconocer el enorme esfuerzo que hace el gobierno revolucionario, la dirección del país para, sobre todo, pensando en el ser humano, pensando en la persona y recursos que tiene que desviar también para la seguridad nacional y atender las necesidades básicas de la población en medio de una guerra despiadada, no solo económica, no solo mediática, sino también una guerra, una política que tiene dentro de sus objetivos la invasión de Cuba. O sea, no sé si se puede olvidar eso, que ellos pretenden crear un conflicto suficientemente importante que justifique una intervención ya directa y posiblemente militar a Cuba. Eso, pues, hay que denunciarlo y hay que condenarlo siempre. Yo recuerdo las palabras de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, cuando hablaba del bloqueo a Cuba, decía que era como si estamos viendo a un ahogado en el fondo de una piscina, al que se le ha puesto una piedra al cuello y alguien echándole la culpa, ¿no?, porque no sabía nada. No sabía nada, sí, es lo de siempre. Ellos crean las dificultades, a vida y por haber, todas, para estrangular la economía cubana, para crear... Bueno, es que está el memorando de Lester Mallory, es que no... Leyendo eso, interpretando bien el contenido de eso, ya uno puede ver, cualquier persona, puede ver la esencia criminal y genocida de esta política. Entonces, efectivamente, crean todas las dificultades y será el fracaso del comunismo. Y hay que recordar que Cuba es el único país hoy que tiene el bloqueo más largo y más extenso de toda la historia. O sea, ningún otro país ha sufrido una política de este tipo en la historia, el más largo y más extenso. Y aún así, es capaz Cuba, su científico y el desarrollo que... El capital humano que ha desarrollado la revolución de fabricar vacunas propias para inmunizar a toda la población del país. Por cierto, México ha anunciado hace poco la compra, la adquisición de un importante lote de varios millones, creo que son nueve millones de vacunas Abdala, y ha autorizado también la soberana 02, que es la otra vacuna contra la COVID de Cuba. Bueno, pues en este sentido, un tuit de El Necio de Cuba dice La contrarrevolución es como un niñato vago sentado al borde de su surco diciéndole a los guajiros, a los campesinos, lo mal que están sembrando y contento a su vez por las plagas que envía a su tierra el guajiro poderoso de la finca de al lado. Esto es un poco como lo que decía Correa, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Claro, es que crea la dificultad y también los medios de propaganda a su servicio, pues amplifican todo, amplifican todo y hacen creer a gente, incluso gente preparada, de que el Estado ha fallido. Esa es la matriz de opinión ahora, Estado ha fallido, el comunismo no sirve, pero es lo de siempre. Es ahora porque se ha reforzado todo esto, pero es lo de siempre. Pero no cuentan con la resistencia del pueblo cubano, no cuentan con el patriotismo, el valor, el coraje del pueblo cubano, por eso fracasan siempre y seguirán fracasando. Es una política que el mismo Obama reconoció que no logró sus objetivos y que es una política absurda. No tiene sentido, pero es una forma de presionar, de crear problemas para si un día ellos piensan que un día el pueblo cubano se lanza a las calles, que es un estallido social. Eso es lo que quieren ellos para intervenir ellos atrás, como los salvadores. Y ya sabemos, cuando ellos intervienen, lo que salvan, ¿no? Bueno, pues un tuit de Emi Moreno referente a también el objetivo que tiene toda esta política de asfixia, de divide y vencerás, de convencer a determinadas personas de que el culpable de todo es el sistema, el gobierno cubano, que yo creo que hace malabares con lo muy poco que tiene para resolver los problemas. Y, bueno, muchas veces consiguen que en ciertas personas, persiguiendo un interés exclusivamente personal, pues, bueno, se pasen al otro lado, dice. En los tiempos difíciles, el número de vacilantes aumenta. Hay quienes se confunden, se desalientan, se acobardan, se reblandecen, traicionan y desertan. Sí, 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 eso, bueno, a lo largo de la historia hay ejemplos notorios de blandenguería, de traiciones, debilezas y de, bueno, cambiarse a la fila del enemigo y servir a los intereses de los enemigos, que es lo más sucio, lo más repugnante que puede verse en una persona nacida en Cuba. O sea que, y de ahí, de esos ven de patria, pues, siguen alimentando y se retroalimentan, vamos a decirlo mejor, esta política del gobierno de los Estados Unidos, de las distintas administraciones de los Estados Unidos hacia Cuba, el único país. Hay que ver el daño tremendo que le ha causado al pueblo cubano y también, por ejemplo, el daño al pueblo venezolano, porque hay que recordar esta política también se extendió a los países que ellos dicen, bueno, casi un eje del mal en América Latina y el Caribe, Cuba, Venezuela, Nicaragua, precisamente esos países que están impulsando políticas de verdadera independencia y soberanía para sus países en favor de las grandes mayorías olvidadas, esquilmadas de su sociedad. Es decir, que los gobiernos que trabajan en favor del pueblo, pues, son calificados, si no van a favor de los intereses de Estados Unidos, son calificados de dictadura y los que los pueblos, como que en América Latina sobran ejemplo también, que son maltratados, asesinados por las fuerzas policiales, la represión. No, no, hay democracia. Es el doble rasero y la gran hipocresía, el cinismo de estos tiempos que expone diariamente al imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, pues el bloqueo, que es el pollo del arroz con pollo, de los problemas que tiene el pueblo cubano, problemas económicos, y hemos hablado aquí precisamente al comienzo de nuestro programa, no solamente de este problema esencial que tiene la sociedad cubana, sino también, hemos hablado del pollo en el sentido literal, ¿no?, aclarando algunas de las matrices, de las mentiras, de las medias verdades que se exponen en las redes sociales precisamente en esta teoría negacionista, ¿no? El bloqueo no existe, solamente es un embargo que apenas afecta a la economía cubana. Bueno, una absolutamente mentira y que además se prueba, o prueba de ello, es que después de tantos años no levantan absolutamente nada del bloqueo, porque saben perfectamente que el bloqueo significa privaciones, significa sufrimiento, y saben que por esa vía, pues, crean un cierto descontento. Sí, claro. Pero ahí está, ellos le echan la culpa al sistema político, económico y social, que nos hemos dado a la mayoría de los cubanos, y a la dirección del país. Y hacen una separación entre la dirección, el gobierno revolucionario y el pueblo. Y son tan estúpidos, estúpidos y canallas, porque esos son canalladas de una potencia imperialista que quiere apoderarse de Cuba y retrotraerla a una situación de neocolonia, que es lo que necesitan ellos para garantizar o por lo menos mantener una hegemonía en la región, que siempre han considerado su patio trasero. Recientemente lo dijo, por cierto, Biden, lo manifestó con todo descaro y, como hemos dicho en anteriores ocasiones, evitar en lo posible la presencia de China y Rusia en la región. Esto es lo que está detrás de todo esto. Y entonces, los que tienen política, los que no se subordinan, los pueblos que no se subordinan, que se salen de la bota y del dominio de este imperio, pues automáticamente dictadura. Pero la historia está ahí. Y los pueblos tienen que recordar que ese mismo imperio apoyó las más sangrientas dictaduras del continente para no salirlo a otros escenarios geográficos. Y hay que recordar la dictadura en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Brasil. Todas, todas, absolutamente todas con apoyo de Estados Unidos y con suministro de Estados Unidos. Así que hay que decirles, no sean hipócritas, señores imperialistas. No sean cínicos, señores imperialistas. Con Cuba jamás podrán. Bueno, pues aquí en El Batazo seguiremos hablando del pollo, del arroz con pollo, de los problemas de Cuba. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!